Estoy en shock y estoy temblando. Es que no sé, esta señora ha venido, se ha sentado, ha empezado a insultar al camarero, a insultar a todo el mundo. Mira esta señora insultándome porque soy extranjera, ¿no le da vergüenza señora? ¿No le da vergüenza? No le hemos dicho a mi madre y yo, por favor, cállese un poco porque hay más gente, no estás tú aquí sola. Dime lo que me has dicho, que soy extranjera, ¿qué? ¿Que me vaya a dónde a mi país? ¿De qué vas, hija? Si yo soy española, hija. ¿Que eres europea? ¿Eres europea? ¡Que no me grabes! Os quiero, espianas. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Estoy en shock. Espera, me lo he visto. De verdad. No podéis ser más estúpidas. Míralas. Que yo soy mejor por ser española, tío. What the fuck? Que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me da rabia! Míralas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.